Otro gasolinazo. La entrada de empresas extranjeras para venta de gasolinas y la liberación del precio, no es garantía de que los precios bajen. El empresario gasolinero, Daniel Zairika Bumrad dijo lo anterior y destacó que al liberarse los precios de la gasolina, no se debe de esperar que estos bajen, por el contrario tendrán gran aumento. Será un precio máximo, si acaso, para un tiempo y a la siguiente anuncian otro y después otro, y así sucesivamente, según nos ha comentado Hacienda. Además, con las recientes alzas en el precio del dólar, podrían propiciarse más gasolinazos ya que el 50% de combustibles que se venden en el país son importados. A pesar de que México se ubica entre los grandes exportadores petroleros a nivel mundial, es un importador neto de productos refinados del petróleo, porque no tiene suficiente capacidad de refinación para satisfacer su demanda interna, ni se han hecho las nuevas inversiones necesarias para procesar crudos pesados como el Maya. México cuenta con 6 refinerías con una capacidad total de 1.54 millones de barriles por día, pero en los últimos años ha operado por debajo de su capacidad debido a contratiempos operativos. Ahora resulta que para el mes de noviembre del 2017, tendremos un nuevo y repugnante aumento a la gasolina. Subirá a 20 pesos el litro. El gas LP, usado en la mayoría de las casas de los mexicanos, también tendrá aumentos brutales este fin de 2017. Esto es una gran burla del presidente más impopular de los últimos sexenios. Donde quedó la famosa reforma energética. ¿Que aparentemente iba a beneficiar al pueblo? Protestemos y declaremos el boicot. Hasta que paguemos 10 pesos por litro y que el gobierno subsidie el resto. Unámonos todos, hagamos esto viral, y una realidad. Así como se manejó lo de los 15 años de Rubí, hagamos esto en grande. Despierta ya mexicano y difundamos este mensaje. Estemos al pendiente y esperemos el día y la hora para cerrar gasolineras y depósitos de Pemex. Ahora sí, por el bien de México. Difunde este mensaje. Si no lo reenvías o compartes, después no te quejes.